Necesitamos la más cordial bienvenida a esta casa, el aeropuerto internacional de Acapulco. Un agradecimiento especial por todo el apoyo al gobierno del estado, al licenciado Asturino, gobernador del estado, y también a nuestros amigos de American Airlines, José María Gildardo, José Frey. Un cordial saludo de parte de nuestros directivos. Bienvenidos todos a nuestra casa y esperamos que este vuelo sea un éxito, como todos los demás que hemos tenido y hemos estado abriendo en este aeropuerto, en esta nueva terminal, que pues realmente le da una imagen totalmente distinta a la calidad que requiere Acapulco para dar la bienvenida a los visitantes que estamos recuperando nuevamente.